Escucharme la reconcha de tu madre, mejor suscríbete si no quieres que vaya a tu casa y te recontra, reviente la cara, pequeño pedazo de puta. Muchas gracias por llegar hasta el final del video, recuerda que puedo suscribirte, darle like y unirte a nuestro server de Discord, el cual está acá abajo en la descripción.